Hola, hola, buenas, buenas, buenísimas, ¿las tengan ustedes? Bueno, ahora nos venimos a lavar la mamalona, porque ahí por nuestra casa no está cayendo agua y están trabajando, arreglando una calle y lo han hecho en polvo. Y ahora dicen que no tienen como esquiladas. Ay, pobreza, las muchachas dicen, ¿cuánta explotación dijo alguien por ahí? Que la gente va, no sabe lo que dicen. No hay gente sacadista allá. ¿Qué? ¿Ah? Estaba abierta la ventana y se desmetía. Espere, 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 espere. ¡Ah! ¡No! ¡Yo no me iba a mojar al pelo! ¡Échenle usted, échenle! ¡No! ¡No me iba a mojar al pelo! ¡No me iba a mojar al pelo! ¡No! ¡Báñelas, tío Mara! ¡Báñelas usted! ¡Está riusciendo! ¡La Jenny dijo que tenía frío! ¿Ah? ¡La Jenny tenía frío! ¡Que la bañe, le dijo! ¡Ah! ¡Ay! ¡No le echa nada! ¡Evelyn, al rescate! la isa, la isa esta seca la esponja, se fue la esponja se fue la esponja se fue ya se fue no, ella la va a agarrar por la orillita váyase, ahí se quedó remando ay no, se fue cuidado Evely, no se vaya a caer la esponja no, se me fue corre arriba abajo no la va a agarrar no la va a agarrar ya se le fue ah no, no, allá le va a salir ay, se me fue se me fue ya se fue vea, Jenny se va a caer ya va a parar la esponja ya estuvo, ya la agarró pero no salió por vencida era mejor correr aquí por la vega que hay detrás en el agua y botaron todo no nos andaban echar puro todavía caen las ahogas sin piedad la agarró la Isa con el gran guacal ay, esta pobre mujer se ha de ver lastimado su mano con cuidado Evely con cuidado, con cuidado que está listo ya terminamos nos podemos ir por favor y no lleva más seguridad ir con las chancletas no, muy listo yo no puedo correr descalzo entre las piedras y por eso apenas hijos que no puedo yo tampoco ajá ahora sí ya pueden echar el jabón ahí ya se le fue ya se le fue Se golpeó, Evelyn. Se golpeó. En la sierra. ¿Se llamará ahí después? Porque va a fregar la esponja. ¿La podemos lavar? No, pero lave la misma esponja. Ahí de último porque si no quedan arenillas y le va a rayar la pintura. Y nada bueno terminan los desmadres Esta franelita también es bonita para choya, es suave Uy 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 ¡Gracias! 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 Este está más grande, mire Eberi cuidado no se vaya a deslizar Jenny que al piso va a ir a caer que a eis es de la derecha esta mua este mua este mua este mua o menudo este mua este mua este mua no la vaya a caer no la vaya a mojar porque si no se le va a pegar el jabón se le pide el pie pero se ablandan y conforme se van ablandando bueno nos vamos a ver en el próximo cuídense mucho y muchas bendiciones para todos adiós chicas bye chicas